Oe, yo quería hacer este videito contigo así, quería decirle, chucho, chucho hacerle ¡Ay! Te lo digo yo, la loba, por parlanchín, por hablar mierda, es más, quería decirte otra cosa, pero como yo, soy más elciente que tú Se van a quedar sin dedos, cuando ustedes no coman tanta mierda, y tú, cacho de cabrón Se van a quedar sin dedos, se van a quedar sin dedos, se van a quedar sin dedos, sin dedos, para que me deporten a mí Es más, que nos deportaran para cura, para cura, para cura, ¿qué dijo? Para Cuba Vi que estás buscando, estás incitando a la gente a que firmen para que me deporten a mí ¡Infamia! ¡Calumnia! Yo quería decirle así a ustedes, decirle así a ustedes A ti, a ti principalmente, que... ¡Ay, qué miedo! La firma de todos los estados de Estados Unidos, incluyendo Latinoamérica Todos los estados de Estados Unidos, incluyendo Latinoamérica Incluyendo Latinoamérica ¿Qué ha tocado eso? Para que me deporten a mí, para que no pongas más mierda Mira, escucha lo que te voy a decir Pero te voy a decir una cosa, amazona Pero te voy a decir una cosa, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá, me irá Que el dolor en el fontillo nos se te va a quitar en un mes La pata por el culo que te van a dar Yo no soy chocolate A mí me suelta A mí me suelta 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 Mono 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 Baracoa más Baracoa más Baracoa más Ya han quitado la ley de los pies secos y los pies mojados Baracoa más Chucho Suelta Y siquiera hacemos la guerra así el año entero De ti pa' mí Y yo pa' ti Tú pa' mí Yo pa' ti Tú pa' mí Y así seguimos el año entero Para que no pongas Eso no es ningún problema Y así seguimos el año entero